Muy buenos días, la paz de Dios sea con usted ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Bien bendecido? ¿Bien contento? ¿Lleno del Señor? ¿Gozoso? Muy bien, significa que usted está caminando en luz Que la luz de Cristo está resplandeciendo en su corazón Yo le voy a invitar a que abra la escritura En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 32 Hoy vamos a ver la segunda parte de un tema Que dejamos inconcluso hace tiempo Que por diferentes circunstancias no lo habíamos podido terminar El nombre de esta enseñanza es Ten comunión con la luz, segunda parte Dice Proverbios 3, 32 Porque Dios abomina al perverso Más su comunión íntima ¿Con quién es? Con los justos Vamos a orar Padre Y queremos tener comunión contigo Una comunión íntima Anhelamos Cada vez más y más de tu presencia Te pedimos que sea tu Espíritu Santo Hablando el día de hoy a nuestros corazones A través de esta palabra Que tú renueves nuestro entendimiento Que cada uno de nosotros podamos salir de las tinieblas Y caminar hacia tu luz cada día Que sea tu luz resplandeciendo en medio de nosotros Justificándonos Limpiándonos Restaurándonos Llevándonos a vivir en vida y en bendición Gracias te damos Porque este es un don que recibimos A través de nuestro Señor Jesucristo Quien es la luz de este mundo Amén Amén Tal vez no se acuerde Pero vamos a hacer Memoria un poquito De qué fue lo que vimos en aquella ocasión La vez pasada vimos Número uno Que Dios desea tener comunión íntima Con cada uno de nosotros Jesucristo vino a este mundo Para que podamos nuevamente Tener relación con el Padre Así como en el principio El hombre se paseaba En el huerto del Edén Y platicaba con el Señor Al aire del día Había una comunión Había una amistad Una relación Usted ha leído el libro de Génesis Y sabe que en el capítulo 3 El hombre cayó en desobediencia Y a causa de esa desobediencia Vino el pecado a la humanidad Y por el pecado La muerte Y en ese momento El hombre Quedó separado De la presencia de Dios Y no porque Dios Lo haya querido Sino que fue una decisión Una elección Una elección del hombre El hombre se escondió De la presencia de Dios Y quiso vivir En obscuridad Dios desea Restablecer esa comunión Y la restableció A través de nuestro Señor Jesucristo Quien es Él La luz del mundo Jesucristo afirmó Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca En tinieblas A eso vino Jesús Número dos Dios no puede tener comunión Con las tinieblas O con el mal Es muy clara la palabra ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? ¿Qué concordia Hay entre Cristo Y Belial O el enemigo? Ninguna De manera que Cuando el hombre Vive en pecado O en maldad Pues tampoco No puede tener Comunión con Dios Las tinieblas Representan Lo contrario A la luz En sentido figurado Representan El reino Del mal Gobernado Por Satanás Representa Todo lo corrupto Todo lo perverso Que el mundo Ofrece Para engañar Al hombre Es la representación Del pecado Las tinieblas La representación De su seducción Y de la muerte Que ocasiona Los valores Los pensamientos Los principios Los hábitos Y las costumbres Que rigen A este mundo Todo pertenece Al campo De las tinieblas Y Jesucristo Dijo al apóstol Pablo ¿Cuál era Su misión En la vida? Ahí en Hechos 26 18 Jesucristo Se reveló A Pablo Con el propósito De que Pablo Abriera Los ojos De todos Aquellos Que no conocen A Dios Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en Jesús ¿Qué dice ahí? Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Ese es el mensaje Del evangelio Ese era el propósito De Pablo Quien vive En tinieblas Entonces Vive bajo La potestad De Satanás Vive Como si estuviera Ciego Porque no puede Ver la verdad De Dios Es por eso Que debe De venir La luz De Cristo Para que Alumbre El entendimiento Y resplandezca Cristo En su corazón Y pueda ser Trasladado Del reino De las tinieblas Al reino De luz Dice la escritura Que el Dios De este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos De los que No creen En Dios Para que La luz Del evangelio No les Resplandeciese De tal forma Que cuando La luz De Cristo No resplandece En nuestro corazón En nuestros Pensamientos No podemos Convertirnos A él No podemos Salir de la Obscuridad Porque vivimos En tinieblas Pero gracias A Dios Tenemos la certeza De que la luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecen Contra ella La luz Siempre se va A oponer A las tinieblas Pero nosotros Que tanto Nos oponemos A las tinieblas En teoría Nosotros Deberíamos De rechazar Y aborrecer Las tinieblas Si o no Pero lo hacemos A veces Si A veces No Lo dices Tú Lo digo Yo Punto Número Tres Dios Nos advierte De los peligros De tener comunión Con el mundo Con el pecado Y con las obras Del diablo Con la obscuridad Hablamos Que El tener Comunión Es un vínculo Es una conexión O lazo Que une A las personas Y cuando Tenemos comunión Con las tinieblas Lo que estamos Creando Son vínculos O lazos Por medio Del cual Creamos Una conexión O una Unión Desarrollamos Una empatía Y cuando Estamos unidos A las tinieblas Pues significa Que estamos Participando De la obra De las tinieblas Dios Nos advierte Que no tengamos Comunión Con el mal Y su mensaje Es consistente A lo largo De todas Las sagradas Escrituras Mire vamos A ver Algunos pasajes Donde Dios Nos invita A salir De la obscuridad Y a no Tener comunión Con el mal Acompáñenme Por favor En el antiguo Testamento Al libro De Deuteronomio 18 Vamos a leer Del versículo 9 al versículo 14 Deuteronomio 18 Del 9 Al 14 Dios es muy Consistente En este mensaje Sal de las tinieblas Ten comunión Con la luz A lo largo De toda La escritura Y en el Antiguo Testamento Aquí aparece Dios Por medio De Moisés Hablándole Al pueblo De Israel Diciéndole Cuando entres A la tierra Que el Señor Tu Dios Te da Lea conmigo Esta parte Por favor No aprenderás A ser Según Las abominaciones De aquellas Naciones Sigo leyendo No sea hallado En ti Quien haga pasar A su hijo O a su hija Por el fuego Ni quien Practique Adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte A los muertos Porque es abominación Para con Dios Cualquiera Que hace Estas cosas Y por estas Abominaciones El Señor Tu Dios Echa a estas Naciones De delante De ti Perfecto Serás Delante Del Señor Tu Dios Porque estas Naciones Que vas A heredar Agoreros Y adivinos Oyen Más Lea conmigo A ti No te ha Permitido Esto El Señor Tu Dios Vea que claro Es Nuestro Señor Dice ahí En el versículo 9 No aprenderás A ser según Las abominaciones De aquellas Naciones Las costumbres Los hábitos Las maneras De pensar Las filosofías La sabiduría De este mundo Para Dios Es insensatez Y en ocasiones Cosas Abominables Que significa Abominable Que su alma Rechaza Que no gusta Que busca Apartarlas De sí Y aquí nos dice No aprenderás A ser Significa Que el mal Se aprende Así como Se aprende El bien Usted y yo Podemos tomar La decisión De aprender A caminar En luz O aprender A caminar En tinieblas Si seguimos Las costumbres Y los principios Y los valores De este mundo Pues terminaremos Haciendo Las abominaciones Que hay aquí En la tierra Sabía usted Que el espíritu De la potestad Del aire Gobierna En los hijos De desobediencia Y quién Y quién Ese espíritu La escritura Dice que es Satanás Que es el enemigo Que gobierna Como el Dios De este siglo Y de todo Y de todo lo que Representa Y de cada uno De sus valores Dios nos dice No aprendas A ser Según Esos valores Porque a ti No te ha permitido Esto el Señor No nos es Permitido ¿Qué significa? Que nos es Prohibido Sin embargo Normalmente Al hombre Común De manera general Nos atrae Lo que es Prohibido ¿Se acuerda Cuando era pequeño? Que su mamá Le decía Por favor Te prohíbo Que hagas esto O aquello Y ahí estábamos ¿Lo hago o no lo hago? Y uno sentía La tentación Y a lo mejor Eran cosas muy sencillas Papá o mamá Decía No quiero que saltes En la cama Y cuando la andaban Haciendo ¿Quién era De esos niños Que iban Y se aventaban Para caer Sobre las sábanas Que se inflaban Así como globito Y cómo sentía uno Ay bien padre Y cuando no estaba Papá Ahí andábamos Saltando Como si fuera brincolín Y cuando nos caíamos Y nos descalabrábamos Ay mi papá Tenía razón Mi mamá Tenía razón O a veces Nos quedábamos Callados Porque Nos iban a corregir Y ya El trancazo Más la corrección Pues nos iba a ir peor Pero tal pareciera Que lo que es prohibido Nos causa tentación Nos atrae Cada uno de nosotros Sabemos Porque Dios Ha sembrado Sus leyes En el corazón Del hombre Sin conocer a Cristo Sabemos que El mentir Es bueno O es malo Usted lo conoce Desde pequeño Robar es bueno O es malo Y son cosas Que usted Puede discernir Que son malas Aún sin conocer A Cristo Porque hay un sentido De justicia Porque Dios Escribió Sus leyes En nuestros corazones El tener una vida De infidelidad Conyugal Es bueno O malo Y usted no necesita Ser cristiano Para decir Que es malo Y conocemos Las consecuencias Porque todo el pecado Trae una consecuencia Toda la semilla Sea buena o mala Que sembremos En nuestra vida Eso es lo que Vamos a cosechar Ahora Vamos a ver Otro ejemplo Levítico 18 Del 20 al 24 El Señor Estaba Dando Sus leyes Al pueblo De Israel Un pueblo Que Decía Entrar a la tierra Prometida Heredar sus bendiciones Pero fíjense Como las bendiciones Pues están relacionadas Con una vida De obediencia También Cuando nosotros Obedecemos Créame Que no tenemos Que estar Clamando al cielo Para que nos bendiga Nuestra misma Obediencia Produce Bendición Como una consecuencia Dice aquí Levítico 18 20 al 24 Además No tendrás Acto carnal Con la mujer De tu prójimo Contaminándote Con ella Y no des Hijo tuyo Para ofrecerlo Por fuego A Moloc No contamines Así El nombre De tu Dios ¿Quién lo firma? Yo el Señor No te echarás Con varón Como con mujer Es abominación Ni con ningún animal Tendrás ayuntamiento Amancillándote Con él Ni mujer alguna Se pondrá delante De animal Para ayuntarse Con él Es perversión Lea conmigo Por favor En ninguna De estas cosas Os Amancillaréis Pues en todas Estas cosas Se han corrompido Las naciones Que yo he hecho De delante De vosotros Lo que está haciendo Nuestro Señor A través de este pasaje Es darle ejemplo Al pueblo de Israel De qué cosas No pueden hacer Qué cosas No se deben de hacer En ocasiones Necesitamos Que alguien No lo diga A veces Pensamos Que cuando No se nos dicen Las cosas Pues somos libres De la ley O somos libres Del reglamento O somos libres De las ordenanzas Pero el desconocimiento De las ordenanzas No nos liberan De la responsabilidad De cumplir O no cumplirlas Ni de las consecuencias Es como Por ejemplo Yo estoy seguro Que la mayoría De nosotros No nos sabemos El reglamento De tránsito Del área metropolitana De peapa Ninguno Creo que ni los policías ¿Verdad? Sin embargo El desconocimiento Del reglamento No nos exime De cumplirlo Pues aquí El Señor Con el propósito De que el pueblo De Israel No tenga Ningún justificante Pues le da ejemplo Punto por punto De lo que no Debe de hacerse Con el propósito De que Ellos puedan Distinguir Entre el bien Y el mal Para poder Escoger el bien Y rechazar El mal Esta palabra Tiene ese propósito Y nos dice En ninguna De estas cosas Os amansillaréis Amancillar Es deshonrarte Deshonrar tu cuerpo Lastimarlo Dañar tu reputación Estropear tu vida Echarla a perder Eso significa Amancillar Porque Dios No desea Tu maldición Dios desea Nuestra bendición Él no desea Nuestra muerte Él desea Nuestra Vida Y por eso Es que nos da Consejo Y a través De la palabra Es que usted Y yo Al leerla Podemos discernir Entre el bien Y el mal Entre lo que Le agrada Al Señor Y lo que No le agrada Ahora Vamos a ver Otro ejemplo Proverbios 1 Del 10 al 16 Más adelante Proverbios Fue escrito Por el rey Salomón El pueblo De Israel Ya había entrado A la tierra Prometida Ya se habían Levantado Jueces Reyes Eran otros Tiempos Sin embargo El mensaje De Dios Seguía siendo Consistente Que salgamos De las tinieblas Para que Caminemos En luz Dice Proverbios 1 Del 10 al 16 Hijo mío Como nos dice El Señor Hijo mío Que bonito Verdad Lea conmigo Esta parte Por favor Si los pecadores Te quisieren Engañar No Consientas Una pausa Meditemos En esto Si los pecadores Te quisieren Engañar No Consientas Tal vez Tú quieres Caminar En luz Quieres tomar Buenas decisiones Pero siempre Alrededor de nosotros Va a haber un mundo Que va a buscar Presionarnos Típico El joven Que cede A las presiones De sus amistades Para que empiece A fumar Para que empiece A tomar Para que pruebe La droga Para que Haga Haga algo Incorrecto El otro día Estaba Leyendo Una nota En el periódico De un joven Un estudiante Del tecnológico De Monterrey Del campus Santa Fe De una familia Con recursos Acomodada Fue a una fiesta Se empezaron a hacer De palabras Con otra persona Sus amigos Le dijeron No te dejes Pelea 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 Y todos ahí Terminó matando Al muchacho A su Oponente 20 años En la cárcel Hecho a perder Su vida Y todo porque Escuchó la voz De alguien Que lo Incitó A pelearse A no dejarse Que tristeza Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas A veces Tú te quieres Mantener firme Pero alrededor De ti Va a haber Personas Que van a querer Inducirte al mal Tú tienes que discernir Esa situación No consientas Sigo leyendo Si dijeren Ven con nosotros Pongamos acechanzas Para derramar sangre Acechemos Sin motivo Al inocente Los tragaremos Vivos Como el seol Y enteros Como los que caen En un abismo Hallaremos riquezas De toda clase Llenaremos Nuestras casas De despojo Echa tu suerte Entre nosotros Tengamos tu Todos una bolsa Hijo mío No andes En camino Con ellos Lea conmigo Por favor Aparta tu pie De sus veredas Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A derramar Sangre Por todos lados Usted puede ver Como se ha propagado La delincuencia juvenil Muchos de nosotros A lo mejor Hemos sido objetos De algún asalto De jóvenes Que se reúnen En pandillas En grupitos Porque normalmente Lo hacen juntos Y buscan una bolsa Para cometer Toda clase De ilícitos Y llenar esa bolsa Con los despojos Y que dice aquí Aparta tu pie De sus veredas No andes En camino Con ellos Es el mismo mensaje Apártate De las tinieblas Camina Hacia la luz Toma una buena Decisión Otro ejemplo Salmos 1 Del 1 al 3 Salmos 1 Del 1 al 3 Mire Lo que escribe aquí El salmista Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De Pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado junto A corrientes De aguas Que dan Su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Se da cuenta Como la palabra De Dios Nos ayuda A poder Discernir El camino Que debemos De tomar Dice la escritura Que la palabra Es lumbrera A nuestros pies A través De guardar La palabra Limpiamos Nuestro camino Para que podamos Caminar en bendición Hacemos a un lado Las piedras Que pudieran Ser de tropiezo Que importante Es enseñarle A nuestros hijos La palabra Que importante Es estarnos Nosotros Llenando De ella Día a día Para que podamos Tomar buenas Decisiones A través Del apóstol Pablo El Señor Sigue hablando Pero ahora A la iglesia Acompáñenme Por favor A segunda De corintios Seis Del catorce Al dieciocho Ya son los tiempos De la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Y el mensaje De Dios Sigue siendo Consistente Apártate De las tinieblas Y camina O ten comunión Con la luz Segunda De corintios Seis Del catorce Al dieciocho Lea conmigo Por favor El primer Versículo El versículo Catorce Dice No os unáis En yugo Desigual Con los Incrédulos Porque Que compañerismo Tiene la luz Con la justicia Y que comunión La luz Con las tinieblas Y que concordia Cristo Con Belial O que parte El creyente Con el incrédulo Y que acuerdo Hay entre El templo De Dios Y los Ídolos Porque vosotros Sois el templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré Su Dios Y ellos Serán Mi pueblo Por lo cual Que dice ahí Salid De en medio De ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo Recibiré Y seré Para vosotros Por padre Y vosotros Me seréis Hijos E hijas Dice el Señor Todo poderoso Normalmente Nos gusta mucho Escuchar mensajes Que hablan De fe De como Heredar promesas De como Vivir en bendición De como Ser más felices Y llevar una vida Más cómoda Sin tanto esfuerzo Pero el día de hoy Ese no es el mensaje Hermano El día de hoy El mensaje Es que usted y yo Podamos escudriñar Nuestra vida Y que podamos Examinarla Y utilizar La palabra de Dios Como un filtro Para entresacar Lo precioso De entre lo vil Para poder Deshacernos Desechar Lo que Nos está Contaminando Lo que no le agrada A Dios Lo que nos está Llevando a vivir En tinieblas Para poder Caminar En luz Poder Desechar Lo inmundo Lo que Pudiera estar Amancillando Nuestra vida Y Dios dice aquí Que nos apartamos Que salgamos De todo eso Pero es una decisión Personal A veces No nos gusta Uno pudiera decir Hermano Pero si yo me porto Bien Hermano La verdad Pues esta palabra Yo creo que es Para mis familiares Para aquellos que no conocen A Cristo Pero yo soy cristiano Mire Mire Tengo aquí Mi aureola Y mis alitas Mire Estoy aquí Sentado Pero si no Estaría volando Porque yo me porto Bien Al final El propósito De Dios Es que nos guardemos De toda contaminación De carne O de espíritu Y que perfeccionemos La santidad En el Señor La santidad De nosotros Pero por qué Hermano Jorge Usted lo sabe Que dice Hebreos 12 14 Que sin santidad Ah Es decir Sin santidad Nadie verá Dios Usted quiere ver Al Señor Que necesitamos En nuestra vida Santidad Apartarnos De toda contaminación De carne O de espíritu Dios Dios lo que desea En nosotros Es la vida Y no la muerte A eso vino Jesús A darnos vida Y vida En abundancia Jesucristo Es la resurrección Y la vida Pero para poder Heredar la vida Pues necesitamos Escoger la vida Y no la muerte Es por eso Que al pueblo De Israel Dios le animaba Constantemente Diciendo Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Ahí está en Deuteronomio 30 19 Si toma apuntes Escoge pues Es la vida ¿Qué va a escoger El día de hoy Hermano? Pero dígalo Con alegría No diga Pues la vida Pues ya ni modos No La vida Escojo la vida Hermano Quiero la vida Quiero vivir Ah Pues entonces Hay que desechar La obscuridad Y las tinieblas De nosotros Porque ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? Ninguna ¿Qué comunión Tiene Cristo Con Belial? ¿Qué comunión Tiene las obras De Dios Con las obras De las tinieblas? Yo no puedo Caminar en Cristo Un pie en Cristo Y un pie Caminando con el diablo O caminando Con el mundo ¿Qué dice El apóstol Santiago? Cualquiera que quiera Ser amigo del mundo Se constituyen Enemigo de Dios Amados No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Es una invitación Consistente Usted lo encuentra A lo largo De toda la escritura Dios no ha cambiado Su palabra Sigue siendo la misma Y su mensaje También Un mensaje De vivir en santidad Un mensaje De apartarnos Del pecado Por eso Es que debemos De arrepentirnos Y decirle Dios Perdóname Si he fallado Perdóname Me arrepiento De mis pecados Porque quiero Tener comunión Contigo Quiero caminar En la luz Porque te necesito En mi vida Si usted Ha estado Escuchando Este mensaje Constantemente Y usted dice No es que todavía No es mi tiempo No es que hasta Que Dios ponga En mí el querer Y el hacer Por su buena voluntad Ay hasta se sabe La escritura Pero no cambiamos No queremos Caminar en la luz Que tiene que pasar En nuestra vida En ocasiones Escucho testimonios De personas Que dicen Es que hasta Que no me pasó Esto No tomé Conciencia Y me di cuenta De mi necesidad Por Dios Es que estaba A punto de morir Es que tenía cáncer Es que me dio Un paro cardíaco Es que me operaron Es que me cayó Un rayo Es que me mordió Un burro Y hasta que No nos pasa algo Es cuando Entendemos Y entonces Si queremos Entregarle Nuestra vida A Cristo Y a lo mejor Uno dice Es que yo Se la voy a entregar Pero más adelante Allá cuando Ya tenga 70, 80, 90 años El último día De mi vida Ya para qué Fue una vida Desperdiciada Desperdiciada En el pecado Pudiendo Pudiendo ser Un instrumento De bendición Y llevar Una vida De bendición Y ayudar A que los Que están Alrededor De ti Principalmente Tu familia Puedan vivir En bendición No lo hiciste ¿Por qué? Porque amabas Más las tinieblas Que la luz Amabas Más Las tinieblas Que la luz Él desea La salvación De nuestras Almas Por eso El propósito Del mensaje Del evangelio Dado a los apóstoles Lo podemos ver En hechos Dos cuarenta Acompáñenme Por favor Hechos Dos cuarenta Dice aquí Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Lea conmigo Por favor Sed salvos De esta Perversa Generación Lealo otra vez Conmigo Sed salvos De esta Perversa Generación ¿Cómo llama Dios A esta Generación? Perversa ¿Por qué Perversa? Porque Viven en perversidades Todas las cosas Que hacen Las personas De este mundo Así como En los tiempos Del pueblo De Israel Ya leímos Una lista De cosas Que no se deben De hacer Pues ese tipo De perversiones Es en las que Se viven Actualmente Hoy en día Usted Abra los periódicos O vea las noticias Hoy más que nunca Hay un derramamiento De sangre En todo el mundo Cientos De miles De seres Humanos Cada año Se están Asesinando A través Del aborto Miles De seres Humanos Hoy en día En muchos Países Se está Legalizando Todo tipo De convivencia De género Para que Hombres Puedan Tener Relación Con hombres Y mujeres Con mujeres Y hay incluso Países Donde hombres Con animales Con menores De edad Es terrible Todo lo que está Pasando en el mundo Y todo Y todo está Disfrazado Con el concepto De garantizar Los derechos Humanos A toda persona Estamos en medio De una generación Perversa Estamos en medio De una generación Violenta Que noticia Escuchó la semana Pasada Que ocurrió En el norte Ahí entre Chihuahua y Sonora Con la familia LeBarón Esta familia De Mormones Terrible La situación Y eso es Nada más Un caso Que sale En las noticias Pero sabe Todo lo que Ocurre Cada día Por ahí Salió una encuesta De que cada día Estaba habiendo Alrededor de 100 asesinatos En nuestro país Cada día Terrible Y eso Nada más Pensando En México Ahora No con esto Le estoy asustando Ay hermano Pues que se me hace Que me voy a Yucatán No Como dicen Si se acaba el mundo Me voy a Yucatán Me voy a Mérida Ahí va a estar La cosa más tranquila La realidad Es que La paz Que se necesita Usted y yo No la vamos a encontrar En este mundo La paz Está en Jesucristo Y él da Una paz Que el mundo No puede Comprender Ni recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero a los que Le conocemos A los que Le hemos recibido Como Señor y Salvador Créame que Es una bendición Y su paz Está en nosotros Aún en medio De la adversidad Y en medio De una generación Perversa Dios nos está diciendo Sed salvos De esta perversa Generación Tú debes De escoger Debes de tomar Una decisión Debes de tomar Una posición Firme O vas a caminar En luz O vas a caminar En tinieblas O escoges la vida O escoges la muerte Tal vez es fácil Escoger La luz Cuando vivimos En la luz Si la luz De Cristo Ya resplandece En nosotros Es más fácil Escoger la luz Cuando vivimos Cuando vivimos En la luz Podemos ver O discernir Las intenciones Del maligno Podemos discernir Cómo opera El espíritu De este mundo En los hijos De desobediencia Pero cuando no Conocemos A Cristo Vivimos En tinieblas Y es difícil Caminar En luz Yo me acuerdo De joven Mientras vivía En obscuridad Alejado De Dios Yo no podía Distinguir Ni ver El mal Solía tomar Solía fumar Como toda la gente Que no conoce A Dios No entendía Que estaba Perjudicando Mi cuerpo Con el vicio Pero cuando La luz De Cristo Resplandeció En mi vida En ese momento Pude ver Y pude entender El mal Que hay Detrás De la bebida Y del tabaco La luz De Dios Hace Evidente El mal Mientras Yo estaba En obscuridad Yo no podía Ver el mal Cuando Cristo Vino A mi vida Y su luz Resplandeció En mi corazón Ahora entiendo El mal Que hay Detrás De los Vicios Que es más La Biblia Le llama Que algunos Nos perdemos En las Perversidades Del vicio Eso está En proverbios El Espíritu Santo Dijo Por medio Del apóstol Pablo Acompáñenme A Juan 5.13 Por favor Digo Efesios 5.13 Acompáñenme Por favor A Efesios 5.13 Mire Más Todas Las cosas Cuando son Puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Lea conmigo Por favor Porque la luz Es lo que Manifiesta Todo Cuando estamos En la luz La luz Nos manifiesta Todas las Cosas Podemos ver Claramente Lo que es De Dios Y lo que No es De Dios Ahora que La luz De Cristo Brilla En nuestra Vida Es fácil Ver Que el Participar Por ejemplo En los Horóscopos Es bueno O malo Jugar La guija Es bueno O malo Consultar Al adivino Que te lean Las cartas La mano El café El iris El ombligo Ahora distinguimos Que detrás De cada Ídolo O escultura De piedra De madera O de metal Que se idolatra Que hay La Biblia dice Que hay demonios Ay hermano No me asuste No lo comento Con ese fin Sino porque Eso es lo que Dice la palabra De Dios Lo dice El Señor Mire ahí En primera De corintios Diez Del diecinueve Al veinte Primera De corintios Diez Del diecinueve Al veinte Está Hablando El espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Que digo Pues Que el Ídolo Es algo O que sea Algo Lo que se Sacrifica A los Ídolos Antes Digo Que lo que Los gentiles Sacrifican A los Demonios Lo sacrifican A quien A los Demonios Y no a Dios Y no quiero Que vosotros Os hagáis Partícipes Con los Demonios Porque cuando Se sacrifica A los Ídolos Se tiene Comunión Con los Demonios Te haces Partícipe Creas Vínculos Hay lazos Y entonces El enemigo Tiene autoridad Sobre la vida De la persona Que cae En estas Prácticas Lo que Se sacrifica A los Ídolos Una Ofrenda De lo Que sea Tal vez No se Quema Como Antiguamente Entendemos El sacrificio Como el Matar Un animal Y Prenderle Fuego Para que Suba En olor Grato A Dios Al menos Así Se hacía En el Antiguo Testamento Cuando se Sacrificaba A Dios Para honrarle Para bendecirle Para darle Gracias O alabanza Al Señor Lo hemos Estudiado En otras Ocasiones Pero hoy En día La gente Viene Y presenta Ofrendas Ofrendas A una Figura A una Escultura A un Ídolo Pueden ser Flores Pueden ser Alimentos Puede ser Dinero Puede ser Lo que sea Puede ser Una acción Se le Conocen Como Mandas ¿La Escuchado? Pero ¿A quién Se le Están Ofreciendo Directamente? Menciónalos Sin miedo ¿A quién? A los Demonios No le De miedo Hermano Cristo 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 está Aquí Con Nosotros Él Ya Venció Somos Más Que Vencedores Pero Tenemos Que Tener Entendimiento De Estas Cosas De Manera Que Participar De Ofrendas De Ofrendas Ofrendas A los Muertos Todavía Peor Ofrendas A cualquier Deidad Concepto O Persona Porque hoy en día Se ofrecen Ofrendas A personas Se veneran Personas Hay Países Enteros Que veneran Personas ¿A quién Se le Está Ofreciendo Todo Eso? A los Demonios Y en ese Momento Se empieza A tener Comunión Con Las Tinieblas Y a veces Cuando Participamos Sin querer Queriendo Sin darnos Cuenta De Estas Cosas Abrimos Puertas Damos Acceso Creamos Vínculos Y es Cuando nos Preguntamos Dios ¿Por qué No me Estás Bendiciendo? ¿Por qué Me ¿Por qué Ya no Siento Lo duro Sino Lo Tupido? ¿Por qué Es que Percibo Como que Presencias Como que Hay Angustia Como que Hay Temores Como que Tengo Miedo Como que Percibo Que algo Malo Me va A pasar Porque A lo Mejor Creaste Algún Vínculo Acuérdate Que Nosotros Vivimos En un Mundo Físico Y en Un Mundo Espiritual Tenemos Una Manifestación En este Mundo Físico Y también Una Manifestación En el Mundo Espiritual Porque Somos Espíritu Y Dios Es Espíritu Y mi Relación Es Espiritual Con Dios Y todo Lo que Acontece En el Ámbito De lo Espiritual Tiene Una Manifestación Aquí En la Tierra Y Viceversa Todo Lo que Hates Aquí En la Tierra Será Atado También En el Cielo Son Enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Y cuando Yo comprendo Estos Conceptos Entonces Voy a Caminar De una Manera Diferente Voy a Tomar Más Atención Para No Participar De las Cosas De las Tinieblas Para Apartarme Del Mal Y Poder Caminar En Luz Cada Día De Mi Vida De Manera Que Fícilmente Podemos Discernir Que No Debemos De Participar Pues En Sesiones Espiritistas En Limpias En Pócimas En Loterías De La Suerte En Doctrinas O Filosofías Que Busquen Romper Nuestra Relación Con La Luz Pero ¿Qué Pasa Cuando Las Seducciones Trampas O Artilugios De Las Tinieblas No Son Tan Evidentes Habrá Cosas Que Podemos Discernir Y Decimos No Pero ¿Qué Pasa Cuando Hay Trampas O Situaciones Que Tienen Apariencia De Bueno Pero ¿Qué Cree? Es Malo Ay Hermano Esa es Una Muy Buena Pregunta Mire La Biblia Enseña Que El Mismo Satanás Se Disfraza Como Ángel De Luz Ahí Está En Segunda De Corintios 11 14 Si Usted Está Tomando Apuntes El Enemigo Y El Mundo Se Han Especializado En Disfrazar El Mal Con Apariencia De Bien Con El Fin De Engañar Aún A Los Escogidos ¿Cuántos Escogidos Hay Aquí? Ustedes De Los Escogidos Sabe Que El Enemigo Va A Tratar De Engañarle A A Usted También Jesucristo Lo Advirtió En Marcos 13 22 Acompáñeme Por favor Marcos 13 22 Dice La Escritura Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Para Que Tomemos Consejo Porque Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Harán Señales Y Prodigios Para Engañar Si Fuese Posible Aún A Los Escogidos Es Por Eso Que En Una Ocasión Llegaron Unas Personas Con Jesús Y Les Explicó Diciendo En Aquel Día Algunos De Ustedes Me Dirán Señor En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios En Tu Nombre Hicimos Milagros En Tu Nombre Y Que Les Contestara El Señor Yo A Ti No Te Conozco Habrás Hecho Esto En Mi Nombre Pero Yo A Ti No Te Conozco Tú Nunca Caminaste En Luz Tú Caminaste En Tineblas Y Aquí Dice Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Harán Señales Prodigios Para Engañar No Donde Usted Vea Un Milagro Significa Que Ahí Está Dios No Donde Usted Vea Una Sanidad Significa Que Ahí Está Dios Necesariamente Como Que Ya Cuesta Más Trabajo Discernir Lo Percibe Donde Pudiéramos Ser Engañados Incluso Nosotros Aún Teniendo Conocimiento De La Palabra Mire El Espíritu Santo Se lo Advirtió Al Apóstol Pablo Ahí En Primera De Timoteo 4 1 Primera De Timoteo 4 1 Dice Pero El Espíritu Dice Claramente Quien Está Hablando El Espíritu Santo Que En Los Postreros Tiempos Está De Acuerdo Que Estamos Viviendo Los Postreros Tiempos Si Algunos Apostatarán De La Fe Escuchando A Espíritus Engañadores Y A Doctrina De Demonios Ay Hermano O sea Que Aún yo Tengo Que Discernir Cada Enseñanza Si Usted Tiene Que Discernir La Enseñanza Que Está Recibiendo En Este Lugar Usted Tiene Tiene La Responsabilidad De Ir A Las Escrituras Para Ver Que Lo Que Se Le Está Diciendo Es Así Por eso Debemos De Ser Un Pueblo Y Una Iglesia Que Amamos Las Escrituras Por Eso En Esta Iglesia Motivamos A Que Usted Lea La Palabra De Dios Todos Los Días De Su Vida No Solamente Una Vez Cada Día De Su Vida Para Que Podamos Tener Más Herramientas Para Poder Discernir Porque Si Hay Espíritus Engañadores Y Si Hay Falsos Maestros O Profetas Que Pueden Ser Utilizados Por El Enemigo ¿Cómo Poder Discernir Quien Es Servidor De Dios Y Quien No Porque Yo Quiero Caminar En Luz Yo No Quiero Caminar En Tinieblas La Palabra De Dios Es Nuestra Guía Pero También Es El Espíritu Santo De Ahí La Importancia De Llenarnos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene A Nuestra Vida Para Guiarnos A Toda Verdad Mire Usted Conoce La Guía Toda Verdad Porque De Él No Puede Manar Mentira Y Cómo Puedo Distinguir La Verdad Cuando Hay Una Consistencia En El Mismo Mensaje Cuando Hay Una Consistencia Entre Las Palabras Y Las Acciones De Vivir En Santidad Si Usted Quiere Saber Si La Verdad Está En Usted Porque Usted Pudiera Ser Engañado Por Usted Mismo Y Pensar Que Está Caminando En La Verdad Y No Está Caminando En La Verdad Si Sus Obras Son Consistentes Con La Verdad De Cristo Si Usted Está Decidiendo Salir De Las Tinieblas Y Caminar En Luz Y Lo Demuestra Con Sus Actos La Verdad Está En Usted Y Entonces El Espíritu De Dios Le Está Guiando Verdaderamente Comprende Lo Tenemos Que Examinarnos Cómo Estamos Caminando No Sea Que Estemos Caminando En Obscuridad Y La Luz Que Creemos Que Hay En Nosotros Sean Tinieblas El Mal Suele Presentarse De Manera Descarada Pero También De Manera Simulada De Manera Que Tenemos Que Pedirle A Dios Que Nos De Discernimiento Espiritual ¿Qué Le Tenemos Que Pedir A Dios Discernimiento Espiritual Discernir Es Distinguir Una Cosa De Otra El Discernimiento Espiritual Sirve Para Distinguir El Bien Del Mal Pero Ahora Fíjese Estamos Hablando De Discernimiento Espiritual No Tiene Que Ver Con Nuestros Sentidos Porque Solemos Nosotros Ver Lo Que Está Delante De Nosotros Pero A Veces Nuestra Vista Nos Engaña Nuestro Oído Nos Puede Engañar El gusto El tacto El olfato Nos Puede Engañar Y Nada Más Tocamos Algo Suavecito Y Dicimos Ay Esto Es De Dios Y ¿Cuál De Dios? A lo Mover Eso Te Lleva Al Infierno ¿No? Estás Abrazando A la Que No Es Tu Esposa Si Está Bien Suavecito Pero No Es De Dios ¿No? Como Dice La Escritura No Mires Albino Ni Su Destello Se Entra Suavemente Ay Qué Rico Pero Al Final Como Aspid Te Morderá Y Te Producirá Dolor Que Es Un Aspid Un Tipo De Serpiente De Víbora Y La Víbora Es Representación De Quién Ay Caray Verdad Del Chanclas Pero Se Entra Suavemente Nuestros Sentidos Nos Pueden Engañar Por Eso Estamos Hablando De Un Discernimiento Espiritual Algo Que Donde Nuestros Sentidos No Están Involucrados Que Si Tenemos Que Ejercitar Nuestros Sentidos En El Discernimiento Del Bien Y Del Mal Pero El Discernimiento Espiritual Viene Del Espíritu Que Está En Nosotros Y Del Conocimiento De La Palabra Que Hay En Nuestro Corazón Para Poder Distinguir Entre El Quien Sirve A Dios Y El Quien No Le Sirve Entre El Que Verdaderamente Busca Agradar A Dios Y El Que Es Una Imitación Es Una Imitación Nada Más Porque Menciono Esto Hermano Porque Es Importante Aprender Estas Cosas Para Caminar En La Luz La Palabra De Dios Es Nuestra Guía Para Distinguir Lo Bueno De Lo Malo El Espíritu Santo En Cada Uno De Nosotros Pero ¿Qué Cree? No Todos Los Males Vienen Descritos En La Palabra De Dios Para Advertirnos Para Que No Caminemos En Ellos A Lo Largo De La Historia El Hombre Como Dice Romanos 1 30 Ha Ido Inventando Males ¿Sabe Que Se Han Ido Inventando Males Hoy En Día Hay Más Males Que En Los Tiempos De David O En Los Tiempos De Moisés Porque Se Han Inventado Males Usted Lea Ahí Romanos 1 30 Habla De Los Hombres De Los Postreros Tiempos Y Una Característica Que Dice De Ellos Es Que Son Inventores De Males Hoy En Día Los Hombres Ponen Pretextos Para No Salir De Esta Perversa Generación Y Algunos Incluso Que Conocen La Escritura Pudieran Pensar Mira Es Que La Biblia No Dice Que Sea Mala La Cerveza O El Tequila O El Pulque Si Tú Me Traes Un Versículo Donde Diga No Beberás Pulque Entonces Te No Vas A Encontrar Eso Se Han Inventado Nuevas Bebidas No Lo Vas A Encontrar Es Que La Biblia No Habla Que Sea Malo Ir A Bailar Al Antro Si Tú Me Dices No Vayas Al Antro A ver Muéstrame Un Versículo No Vayas Al Antro Mira La Palabra Antro No Existía Ni La Luz Y El Sonido Y Tu 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 No 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 Existía Te Imaginas A Moisés Ahí Pues No Al Pueblo De Israel Eran Otras Músicas Eran Otras Costumbres Pero Usted Recordará Cuando Estaban En El Desierto Que Subió Moisés Y Josué A Recibir Las Tablas De La Ley Pues El Pueblo Se Desesperó Forzaron Construyeron Fabricaron Un Becerro De Oro Y Se Pusieron Ahí A Ofrecerle Al Garabía Y Media Y De Repente Moisés Dice Oigo A lo Lejos Música De De Canto De Fiesta Y Josué Dice No Espérate Esto Es Música De Guerra Aquí Le Moviéndose Y Uno Dice Bueno Pero Que Tiene De Malo Estoy Haciendo Ejercicio Estoy Bajando De Peso Estoy Quemando Calorías Es Para Mi Bien Mi Bienestar A ver Hermano Es Que Yo No Creo Que Sean Malo Los Cigarros Electrónicos A ver Muéstreme Un Pasaje No Lo Vas A Encontrar Y Ya He Escuchado Las Noticias Cómo Está Produciendo Muertes Que Los Chavos Se Están Y Y Y Y Y Más Rápido Se Está Produciendo Cáncer Más Rápido Cada Vez Más Rápido O Las Revistas Pornográficas O Las Películas De Terror A ver Dígame Dónde No Puedo Ir A ver Películas De Terror No Aparece Yo No Encuentro Nada En La Palabra De Dios Que Diga Con Esos Términos O Esos Conceptos Y Entonces Muchos Se Justifican Entonces Puedo Ponerme Piercing O Un Tatuaje Me Voy A Poner Un Tatuaje Lo Yo Jesús Y Hasta Lo Cristianizan No Bueno Y Es que Nada Más Hay Un Versículo Hermano En Toda La Biblia Donde Dice Que No Imprimirá Señal Algún En Tu Cuerpo Pero Nada Más Dice Eso Hermano No Dice Más Y En Nuevo Testamento Pues Como No Lo Vuelve A Mencionar Entonces Ya Le Hicimos Ahí Es Donde Tenemos Que Empezar A Discernir Hermano Cómo Quiere Caminar Usted Nunca Va A Encontrar En La Biblia Una Cita Que Diga No Escuches Música De Marilyn Manson No Lo Va A Encontrar Precisamente Estos Nuevos Males Se Han Ido Gestando Y Necesitamos Discernimiento Espiritual Ahora Tampoco Se Trata De Ver Demonios Por Todos Lados No Es Eso No Debemos De Vivir Asustados Y Terminando En Mandamientos De Hombres Y En Una Vida De Prohibiciones También Eso Es Terrible Porque No Venimos A A Aprender Aquí Una Religión Venimos A Aprender Una Relación Con Dios Yo Me Acuerdo Que Hace Años Estuve En Mi Oficina A Una Mamá Creo Que Ya se Lo Platiqué En Alguna ocasión Que Vino Y Me Dijo Hermano Jorge Mi hija Se Quiere Suicidar Era Un Adolescente Tenía Como 16 Años Y Y Y Veo A La Niña Y Le Digo Ay Hijita A Ver Platícame Que Te Está Pasando Porque Te Quiere Suicidar Ya Había Hecho Como Dos Tres Intentos Oye Está Terrible Eso No El Ver Que Uno De Tus Hijos Se Quiere Quitar La Vida Y La Niña No Se Animaba Hablar Le Digo A La Mamá Pudiera Esperarme Aquí En Empieza A Comentarme Hermano Jorge Es malo Ir al Cine ¿Por qué Hija? Pues porque Yo nunca he ido Al cine Mi mamá Dice que Es del Diablo Y Cuando Dijo Eso Dije Híjoles Y yo Anoche Fui con Toda Mi Familia Al Cine Si Yo fui Al Cine Y Después Me Dice Hermano Jorge Es que Dígame Es malo Que Yo Use Jeans Porque Yo nunca He tenido Un pantalón Mi mamá Siempre La niña Traía Una falda Larga Hasta El Tobillo Nunca He usado Un pantalón Y todas Mis amigas En la escuela En la prepa Se burlan De mí Es malo Utilizar Un jean Y dije Híjoles Le acabo De comprar Unos A mi Esposa Y ahí Me di Cuenta Que Esos Padres Más Que Enseñarle Una Vida De Libertad Una vida De comunión De relación Con Dios Le estaban Enseñando Una religión Porque Estaban Viendo Demonios En todas Partes Y no es Así Hermano Es como Si aquí Le dijera Hermano Usted no puede Venir con Sombrero A veces Algunos Los veo Con gorra Con sombrero Imagínese Gracias Gracias a Dios Ya llegamos A casa Pero estamos Bajo De una Lona Y mire Todavía Faltan Porque Crezcan Los árboles Entonces No hay Mucha sombrita Y que yo Le dijera No Porque es Pecado O que Le dijera Venga Con falda Y de repente Viene el aire Son Se da Cuenta Lo que Le quiero Transmitir Tenemos Que Aprender Una Vida De Libertad Si Tenemos Que Aprender Una Vida De Santidad Si Pero No Una Vida De Libertinaje Ni Una Vida Que Nos Lleve Al Pecado Y El Discernimiento Nos Ayuda A Poder Encontrar Un Equilibrio Correcto Porque Podríamos Caer En Legalismo Sin Mandamientos De Hombre Como Le Decía Ahora Dice Primera De Tesalonicense 5 Del 19 Al 22 Primera De Tesalonicense 5 Del 19 Al 22 No Apaguéis Al Espíritu No Menospreciéis Las Profecías Examinarlo Todo Y Retened Lo Bueno Absteneos De Toda Especie Del Mal Usted Y yo Tenemos Que Examinarlo Todo No Apagar El Espíritu Dejarnos Guiar Por El Espíritu Santo Escudriñar Las Cosas Pasarlas Por El Filtro De La Palabra Y Por El Filtro Del Espíritu Santo Y Si Tenemos Duda Orar Al Señor Y Orar Antes De Tomar Una Decisión O Una Postura Aunque Aunque La Palabra De Dios Nos Da Un Indicativo Mire Otro Pasaje Dicen Primera De Corintios 10 Del 21 Al 24 Primera De Corintios 10 Del 21 Al 24 No Podéis Beber La Copa Del Señor Y La Copa De Los Demonios No Podéis Participar De La Mesa Del Señor Y De La Mesa De Los Demonios O Provocaremos A celos Al Señor Somos Más Fuertes Que Él Lea Conmigo Por Favor Todo Me Es Lícito Pero No Todo Conviene Todo Me Es Lícito Pero No Todo Edifica Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Debemos De Hacer Lo Que El Espíritu Santo Nos Diga Que Es Agradable Al Señor Habrá Cosas Que Edifiquen Habrá Cosas Que No Edifiquen Habrá Cosas Que Podamos Hacer En La Libertad Que Cristo Nos Ha Dado Y Habrá Cosas Que Uno Decida No Hacerlas A Lo Mejor Algunas Personas Dirán Pues En la Biblia Dice Que No Comamos Carne De Puerco Por Ejemplo Y A Lo Mejor Uno Dice Yo Me Voy Al Nuevo Testamento Donde Cristo Santificó Todos Los Alimentos Y Pues Yo Si Me Aviento Unos Huevitos Con Tocino O Unas Costillitas A La Barbecue O Unas Chuletitas Con Ay Verdad Ya Le estoy Aquí Antojando Y A Lo Mejor Dice Pues Yo Si Pero Si Vas Con Tu Hermano Y Tu Hermano No Come Eso Por Amor A Él Te Abstienes De Eso Cuida Su Corazón Porque No Buscas Tu Bien Propio Sino El Bien De Tu Hermano Ese Es Un Ejemplo Sencillo Tampoco No Puedes Caer Y Decir Ah Pues Es Que A Mi Me Cae Bien La Levadura De Cerveza Hermano Entonces Estoy Yendo Al Gym Y Pues Yo Necesito Ponerme Más Ponchado Tampoco No Justifiques Las Cosas Que Dios En Su Palabra Claramente Dice Que Mejor Ni Te Metas En Ellas A Veces Queremos Justificar El Pecado Y Entonces Es Donde Dios Disierne La Intención De Mi Corazón Y Ve Si Hay Verdad En Mi Vida O Hay Mentira Dios Tiene Que Escudriñarnos Constantemente Y Lo Hace Y Quiere Revelarnos Lo Que Hay En Nuestro Corazón Luz Lo Malo Es Cuando Conociendo La Verdad Escogemos Voluntariamente Lo Malo Olvídate De Que A lo Mejor El Mundo Nos Quiere Engañar Olvídate De Que A veces Nos Cuesta Trabajo Discernir Entre El Bien Y El Mal Lo Peor Es Cuando Conociendo La Verdad Escogemos Lo Malo Voluntariamente Y Entonces A lo Malo Le Llamamos Bueno Y A lo Bueno Malo Eso Dice Isaías 5 20 Dice Hay De Los De Los Que A lo Malo Dicen Bueno Y A lo Bueno Malo Que Hacen De La Luz Tinieblas Y De Las Tinieblas Luz Que Ponen Lo Amargo Por Dulce Y Lo Dulce Por Amargo Porque Entonces No Solamente Nos Estamos Engañando A Nosotros Mismos Sino Creo Que Seríamos Peor Que Una Persona Incrédula Porque Conociendo La Luz Estamos Decidiendo Caminar En Tinieblas Y Ahí Si Hermano Tenemos Un Dios Que Es Celoso Y Acuérdese El Nos Pide Cuentas De Cada Una De Nuestras Acciones Tal Vez Su Intención De Aquellas Personas Que Caen En Esto No Fue Propiamente Alejarse Del Señor Tal Vez Se Fueron Deslizando Lentamente De La Fidelidad A Cristo Percibe Ese Concepto Deslizarse Lentamente No Fue Su Intención Empezaron Posiblemente A Cuestionar Alguna Palabra De Dios No Es Que Esto No Puede Ser Así Ya Se Sembró Esa Idea Esto No Puede Ser Así Empezaron A Buscar Tal Vez Justificantes Bíblicos Inconsistencias En La Palabra De Dios Recubecos Así Como Los Abogados Buscan Recubecos En La Ley Para Poder Argumentar Y Darle La Vuelta A Lo Que Realmente Es Lo Justo Porque Hay Mucha Gente Que Está En Las Prisiones Injustamente Porque Alguien Buscó Un Recoveco Una Inconsistencia Una Laguna Para Poder Justificar Una Acción Y a veces Pareciera Que Algunos Cristianos Somos Así Y Buscamos Recovecos Para Interpretar La Palabra Para Torcerla Y Justificar Nuestras Acciones Y Empezamos A Tener Comunión Abiertamente Con Las Tinieblas El Apóstol Pablo Planteó La Pregunta ¿Qué Comunión Tiene La Luz Con Las Tinieblas ¿Qué Comunión Hay Hermano ¿Qué Respuesta Da? Ninguna Ninguna Yo le voy a invitar Hermano A que cierre La Biblia Y que Podamos Llevarnos Este Mensaje Y que Podamos Discernirlo Comunión Acuérdese Es Participar Es Ser Cómplice Es Tener Relación Dos Partes Que Tienen En Común Algo Eso Es Comunión Y Cuando Usted Empieza A Tener Cosas En Común Con Los Valores Con Los Principios O Con La Gente Que Vive En Este Mundo Con Esta Perversa Generación Significa Que Ya No Hay Diferencia Entre Ellos Y Nosotros Significa Que Entonces Estamos Caminando También En Tinieblas Y Que No Hay Luz En Nuestro Corazón Hoy El Señor Desea Invitarnos A Reflexionar Y Examinar Estas Cosas Para Que Podamos Tomar La Decisión Correcta Caminar En La Luz Tener Comunión Con La Luz Todos Los Días De Nuestra Vida Si Usted Anhela Esto Yo Le voy A Invitar A Que Se Ponga De Pie Si Si Usted Quiere Tomar La Decisión De Caminar En La Luz Y Ahí En Su Corazón Presente Le Presente Su Corazón Delante De Dios Padre Venimos Delante De Tu Presencia Reconociendo Que Estamos Necesitados Cada Día Más Y Más De Ti Ayúdanos Padre A Poder Distinguir La Luz De Las Tinieblas Ayúdanos A Caminar En Tu Luz Permite Que En El Nombre De Jesús Podamos Morir A Nosotros Mismos Y Participar De Tu Resurrección De Esta Gracia De Andar En Una Vida Nueva Que Nuestros Pensamientos Que Nuestras Obras Que Nuestras Palabras Que Cada Intención De Nuestro Corazón Este Encaminada A Dirigirse Hacia La Luz Padre Que No Nos Justifiquemos Que No Nos Engañemos A Nosotros Mismos Ayúdanos A Estar Velando En Todo Momento En Todo Tiempo Porque Mira Que El Enemigo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Permite Que Podamos Desarrollar Discernimiento Espiritual Para Distinguir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Ayúdanos Padre A Vivir En Santidad Cada Día De Nuestra Vida Queremos Tener Comunión Contigo Queremos Vivir En Una Relación Íntima Contigo Porque Porque Tu Padre Abominas Al Perverso Mas Tu Comunión Íntima Es Con Los Justos Con Los Que Caminan En Luz Padre Celestial Tú Has Venido A Justificarnos A Través De Jesucristo Él Es La Luz Que Alumbra A Todo Hombre Y Tú Nos Estás Llamando A Que Seamos Luz También Contigo A Que Participemos De Esta Luz Renunciamos A Toda Obra De Las Tinieblas En Nuestra Vida Todo Aquello En Lo Que Hayamos Tenido Participación Alguna De Manera Consciente O Inconsciente Te Pedimos Perdón Y Renunciamos Padre A Cada Palabra A Cada Ligadura A Cada Atadura A Cada Unión Que Se Hay Establecido Con El Reino De Las Tinieblas En Nuestra Vida En Nombre De Jesucristo Creemos Que Tú Has Venido A Destruir Las Obras De Las Tinieblas Y Que El Maligno No Tiene Potestad De Nosotros Ni Parte Ni Suerte En Nuestra Vida Que Caminamos En La Luz Y Que Cristo Ha Venido A Traernos En Libertad Permite Que Podamos Mantenernos En Esa Libertad Y En Esa Luz Todos Los Días De Nuestra Vida Te Damos Gracias Padre Porque El Día De Hoy Tú Traes Libertad A Nuestra Vida El Día De Hoy Tu Luz Resplandece En Medio De Tu Iglesia Y Tu Bendición Se Hace Patente Gracias Te En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén La Paz De Dios Sea Con Cada Uno De Ustedes Caminemos En Luz Dios Le Bendice Hermano